¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Hoy quiero presentarles una marca colombiana que inició siendo una feria. Hoy en día se llama Ambardai. Apoya a emprendedores colombianos a impulsar estos productos a través de una página web y un punto físico en el sector de Usaquén aquí en Bogotá. Conozcamos de qué se trata en la siguiente nota. Con más de 20 proyectos de emprendedores colombianos, Ambardai es una marca que le apuesta a lo nuestro, a lo hecho en el país, con una propuesta novedosa que resulta atractiva para aquellos que apenas empiezan en el mundo de los negocios. Inicialmente comenzamos haciendo un formato de ferias itinerantes, pero con estas ferias itinerantes nos dimos cuenta que las necesidades de los emprendedores van más allá de un evento o una compra programada. Entonces Ambardai es una marca, no somos una feria, somos una marca de plataforma para emprendimientos y de esta manera hacemos ferias itinerantes muy frecuentes y tenemos espacios comerciales que les permiten a las marcas vender sus productos y servicios todas las semanas, todos los días, de todos los días. Constantemente la marca busca que nuevos emprendedores puedan darse a conocer y mostrar sus productos. Tenemos otro formato que se llama espacios comerciales, donde las marcas pueden tener espacios permanentes, pero por una temporalidad. ¿Qué hacemos allí? Damos muchos beneficios, evitamos tener cláusulas a largo tiempo, porque entendemos que trabajamos con emprendedores, tratamos de no poner tantas trabas, entonces tenemos contratos a un mes si lo quieres renovar. Tenemos marcas que llevan año y medio, dos años en nuestros espacios. La creatividad de los colombianos se ve reflejada en Ambardai, donde hay una gran variedad de emprendimientos y para todos hay espacio. Nosotros tenemos un proceso de selección que es única y exclusivamente por nuestra página web y en nuestra página web encuentran los diferentes modelos de negocios que te comento que tenemos, que son ferias itinerantes, espacios comerciales y multitiendas, que es un nuevo formato en centros comerciales de primera categoría. Más de 2.000 marcas han hecho parte de Ambardai desde hace más de 6 años. Si quiere conocer más de este proyecto, preste mucha atención. Nos pueden encontrar en tiendas físicas, tenemos en Usaquén, en la calle 119B con Quinta y también tenemos nuestro local en Unicentro, que es el local 2141 en el segundo piso del centro comercial Unicentro. Aparte de esto, creamos el primer marketplace de emprendedores colombianos, entonces en Ambardai.com encuentran más de 150 marcas de emprendimientos de todas las regiones del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!